Buenos días, yo estaba mirando unas noticias con unas fotos bellísimas de alimentos y bases y cosas de la Feria Internacional de Alimentos en Cuba. Y me puse a buscar, porque decía cuarta feria, y me puse a buscar a ver cuándo es que habían hecho las otras. Y, por ejemplo, en marzo del 2023, había una noticia sobre Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria de Cuba. Y en el 2022, Feria Internacional Agroalimentaria de Cuba. Y entonces aquí, Feria Internacional de Alimentos. Cambia el nombre, pero no cambia la esencia. La primera creo que fue, si no fue en el 19, fue en el 20. Pero el tema no es ese. Lo que yo quería hablar es, en concreto, estas ferias, ¿qué han aportado desde la primera y qué aportará la cuarta para Cuba? ¿Por qué, mi pregunta? No vamos a hablar de como los soñadores que se montan en la máquina y van al pasado y quieren ver La Habana como antes del 59, lo cual es imposible porque las ciudades cambian, los contextos, las sociedades mejoran o se deterioran, pero de todas maneras cambian. O sea, la Milano que yo conocí cuando vine por primera vez en el año 2020, ella no es la Milano de ahora. Es diferente, incluso su sociedad ha cambiado completamente. Por tanto, ¿qué aporta la Feria Internacional de Alimentos o la Feria Agroindustrial o la Feria de Alimentos y Envases a Cuba? ¿Qué aportó la primera en materia de negociaciones? ¿Qué aportó en materia de resultados? ¿Y qué aporta? Y no deseo que me expliquen la famosa cosa que lo más importante es que vino gente a pesar del bloqueo. Porque el bloqueo tiene mi edad, casi, yo creo que más nuevo que yo. Pero bueno, él y yo estamos ahí, porque yo soy de cuando la crisis y los misiles, así que por favor. Entonces, cuando en el 2020 estábamos encerrados y el 21 y había hambre, había hambre, había incertidumbre de si estaríamos vivos o no. Pero resulta ser que hicimos una gran, se recuerdan, embaradero y fue criticada la primera dama que fue quien citó a todos a esta gran feria, el gourmet. Porque la cantidad de comida que se veía es la misma cantidad de comida que se vio. Yo estaba mirando una foto de un periodista que tiene su página, incluso que en YouTube también tiene su canal. Y él había puesto una foto simpática, muy interesante, porque él es un muchacho que detrás del lente tiene su onda. Era una señora gorda, incluso más gorda que algunos de nuestros dirigentes, no que todos. Y estaba parada mirando pan, pan en 52 mil formas. Pan como lo puedo yo ver aquí en Europa, es decir, baguette y croissant y pequeñas michetas milaneses. Y panes redondos y panes cuadrados y panes largos y panes flancos. ¿Ok? Y la pregunta es, eso de la primera feria a la cuarta, ¿qué nos aportó? El pan de Boniato. ¿Pero qué gastamos? Porque yo he participado hasta que me jubilé, no hasta que me fui. Porque en realidad yo nunca, yo voy y vengo, yo soy como un bumerán. Así que yo nunca me fui definitivamente. Yo estoy allí, lo que salgo, con mi derecho asistido. Y lo que yo digo es, ¿qué aportó al cubano? ¿Y qué aporta todo eso si no es un gasto? Porque las ferias son un gasto. Cada empresa que vaya a participar en la feria, o cada entidad, o cada, no sé, grupo empresarial, tiene que gastar petróleo, gastar productos. Tiene que poner su mejor cara en esa feria. Y a veces su mejor cara son cuatro calabazas y tres frutas bombas. ¿Pero dónde está tu trasero? ¿Qué es tu templo? Es decir, ¿cuántas calabazas de ese tamaño y cuántas frutas bombas de ese tamaño están en la población cubana? ¿Qué es la importante? Porque cuando un país hace una feria internacional, un país como el nuestro, ojo, no un país capitalista, un país como el nuestro, socialista, una revolución, hace una feria para que el pueblo vea sus productos. Cuando la primera convención de turismo, que no se llamaba Feri, el pueblo vio los productos, porque se hizo la convención en el 94 y fue el famoso tubo en el que entraron muchos turoperadores. Este año hubo una feria de turismo, pero yo no creo que entren tantos turoperadores como aquel año, por diferentes motivos. No empecemos a hablar porque el gobierno tiene 52 mil inactitudes, como todos los gobiernos. No hay gobierno perfecto. Biden no es perfecto. Lo quieren cambiar por Trump. Y Trump no era perfecto porque lo cambiaron por Biden. Nosotros somos los que seguimos con el mismo modelo montado en los mismos caballos. Pero bueno, es bueno ser tradicionalista. Así uno aprende sobre el propio pellejo. Que soñar cuesta.